Contenta, muy emocionada de ver cómo se han dado cita a las autoridades, el señor alcalde de Flavio Alfaro, la señora vice-prefecta, el señor alcalde del Carmen, compañeros presidentes de Chibunga, de Loy Alfaro, de Wilfridolor, pues para mí es un honor recibirlos a cada uno de ellos en nuestra parroquia. Se ha vivido un ambiente muy ameno, muy festivo dentro de todas las semanas de festividades. Muy agradecido con mi pueblo de San Francisco de Novillo por el respaldo, por el apoyo y por la participación en cada una de las diferentes actividades. A pesar de que usted tiene pocos días o meses de haber sido electa y pues la juventud también se hace presente ahora, parece que es la novedad del momento. Sí, gracias al respaldo de toda mi gente, hoy estoy acá muy orgullosamente representándolos y para mí y para todo nuestro equipo de gobierno parroquial, pues ha sido un reto en pocos días organizar las fiestas en nuestra parroquia, pero los hemos hecho con mucho amor para darle lo mejor a nuestra ciudadanía. ¿Se vienen proyectos importantes para su parroquia, para las comunidades aledañas? Claro que sí, estamos trabajando articuladamente con el prefecto de Manaví, el economista Leonardo Orlando, con el señor alcalde, el ingeniero Hamilton Intriago y pues tenemos el comité vial interparroquial que lo conforman las parroquias de Chibunga, Eloy Alfaro, 10 de Agosto, Atahualpa, San Isidro y por supuesto San Francisco de Novillo y Colorado del Cantón Jama. Más que todo aquí la población mayoritariamente es la que habita en el sector rural, quizás la prioridad de ustedes es la vialidad. Nuestra prioridad es la vialidad, como usted lo dice, pero no por eso hay otros ejes importantes a los que tenemos que atender, como la producción agrícola, ganadera, industrial, apoyar el pequeño emprendimiento, la cultura, el deporte, el medio ambiente. Todo es muy importante, pero dentro de todos esos ejes trabajaremos de forma orgánica con el señor prefecto y el señor alcalde por la vialidad, porque si tenemos vías tenemos desarrollo.